hey bueno mi gente bienvenido a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a ir al barrio el todo bonito acá en buga es uno de los barrios que está por allá arriba así como lo dice el nombre vamos a ir a montar todos vinieron desde tuluá de san pedro de guacarí y vamos a armar el parchecito allá ahora sí empieza lo bueno vea pura subidita parada técnica para comprar heladito porque vea la lomisa que nos espera por allá y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! ¡Tan yo ahí! ¡Oye! ¿Qué? ¿Cómo me sientan? ¡Melo! ¡Melo! Lo supuesto Pero no, permiso 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 Un señor Bueno Veo que los vecinos de por acá del todo bonito que nos regalaron la gaseosa La hidratación Patrocinadas por Bitcoin No, permiso No, permiso Ya vamos a repartir la gaseosa ¡No, permiso No, permiso No, permiso ¿Cuándo quedó cuando ya? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mira, aquí hay dos vasos, ven, mira. Mira, mira, mira. ¿Ves? Aquí hay dos vasos. El que me tomé yo y el que me tomé yo. Sí, porque los vasos van a servir al arroz con leche ahorita. ¡Ay, vamos tío! ¡Ven! 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 No, se alcanza. Ok. ¡Sí! Mero parche, vean. Mero parche, muchachos. ¿Quién los ojos? ¡Ay! ¿Qué? Yo le estoy yo contra la llave. Venga, puede. ¿Qué haces? Están toda la gente acá mirando. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no haya jodido el brazo! ¡Oh, vamos a tirar, man! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Ey muchachos! Ya estamos acá, llegamos para el parque Pueyn Mayor y estamos aquí esperando para bajar todos juntos ¡Para que te tiren re duro! ¡Venga papaleta! ¡Venga papaleta! ¡Uy marica! ¡Ay! 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 ¡No le toque el disco! ¡Ey bueno mi gente! Suscríbanse, denle like y si quieren comparten el video, las mejores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!